Pero puede venir un momento a sustituirme, es que me estoy meando. ¿Tiene cojones o no tiene cojones el asunto? Inmael, me voy de casa, cógeme el vaso. ¿Cómo puede ser? Inmael, me voy a ir de... Inmael, en... Señoras y señores, vamos a hacer reto del water... Bluf, water... Eh, flor, water, flor. Isa, ¿tú vas a ir, que me va a ver, de mientras que yo lo hago? ¿Eh? No me puedo ir... No me puedo ir a casa de tu abuela. No me puedo ir a casa de mi abuela a hacer reto. Estoy tranquila, te lleno. No me tiene por qué molestar tú aquí con el reto ese que te has tomado de inventar. ¿Qué coño es? Que no me lo acabo de inventar, que esto existe. Vale, jodlo. Pero en silencio. Me dispongo a hacer el reto. Juhu. ¿Preparados? Voy a poner la cámara a grabar. O sea, no, no es un problema, por favor, que quieres decirme una cosa. Voy a preparar las cosas y ahora... ¿Puedes decir de dónde ha sacado el reto ese? ¿Qué? ¿Qué piensas así? Como me lo eché encima, te juro, Inmael, que me voy de casa, ¿eh? Yo como te había echado agua encima, tú estabas... Yo empecé, porque como eres... ¿Qué pone esa cámara mirando para mí? Porque estás hablando, ¿no? Bueno, me vas a dejar de hacer reto, ¿no? Venga, ahora te voy a mirar mientras de reto. ¿Tengo espectadores? Sí. Bueno, pues esto es lo necesario para hacer reto. Una coba y un vaso de agua, pero que salga bien. Imael, como se te caiga el vaso, procura que no se te caiga el vaso, porque ya te lo digo. Por favor, Issa, ¿me vas a dejar explicarle a ellos cómo es reto, o no? Te estoy diciendo que sí, pero que como se te caiga el vaso, me voy a cabrear un montón, ¿eh? Vale, que no se va a caer. Bueno, yo creo que lo tengo ya. No, se supone, no. Es que como se caiga, la tenemos, ¿eh? Sí, el reto es un vaso con agua y ahora la escoba. Por lo visto es el reto más viral ahora mismo que existe. Es muy difícil, en realidad. El toque que estoy haciendo yo es difícil tela. Y lo más normal es que se caiga el vaso, pero yo lo estoy consiguiendo. Pues como se te caiga el vaso, la vamos a tener. Es que la vamos a tener en grandes cantidades. Es que la vamos a tener la más cólera de nunca. Pero... No, no, es que la vamos a tener gordísima. Issa, pero si yo lo voy a conseguir. ¿Y ahora que tienes que bajar el vaso? Estoy colometrándome. No, primero tienes que aguantar aquí 10 minutos, por ahí. O sea, que el reto más aburrido, vamos. Bueno, pues silencio, ¿eh? Ya estoy leyendo. Dos minutos llevo ya, Issa. Imáel, déjame leer, coño, déjame leer, que no me importa tu reto. No quiero saber nada de tu reto. Y no te quiero escuchar más, que llevo media hora para leer una p*** página. ¿Te lo has vierto? Issa, yo sé que no me quiere escuchar. Pero puede venir un momento a sustituirme, es que me estoy meando. No voy a ir. ¿Puedo coger vaso? Issa, el reto no puede cogerse. ¿Isa? ¿Qué? Imáel, ¿cómo se te caiga el vaso? Me estoy meando mucho. Por favor. Por favor, por favor. Venga, corre, corre, corre. ¿Pero para qué quiere que vaya yo ahí? ¿Puede haber hecho el reto después? Siempre me hace lo p*** mismo. ¿Qué quiere el Imáel cacahuete? ¿Puede todo el mundo come cacahuete? ¿Qué el Imáel quiere mierda? ¿Puede todo el mundo comiendo mierda? ¿Isa puede cogerlo y ya no te escucho? ¿Quiere cogerlo y ya no te escucho? ¿Puede que me estoy meando? ¿Puede que yo me estoy meando? ¿Por qué me estoy meando? Por favor, corre. Imáel, como se te caiga el vaso, me voy a enfadar. Por favor, Isa, que solo vas a semear. Ahora sigues con tu vida. ¿Vas a terminar el reto? Sí. ¿Y no me vas a molestar más? ¿Y no te voy a molestar más? Esto tiene poco que... Uf, que me meo. Lo peor es que yo voy, ¿vale? Claro, lo peor es que yo voy y lo hago. Dios mío, Isa, por favor, cogerlo un momento. Aprieta para arriba, ¿eh? Que no se te caiga el vaso. Dale ya, vete al baño. Imáel, no, no, imáel. Esto tiene cojones. Esto tiene cojones, pero vamos. Cojones. Imáel, venga. ¿Tiene cojones? ¿Tiene cojones o no tiene cojones el asunto? Tiene cojones, vamos. Tiene cojones, pero vamos. De manila. Tiene cojones de manila, vamos. Esto es grandísimo, tío. Esto es lo peor, vamos. Esto es lo más grande que me ha pasado a mí en la vida. Que yo tenga que aguantarle el puto vaso. Imáel. Imáel, no me vaya a donde. Consigue rehacerse, se va con un regate, tira un tercero. Imáel, me voy a sacar el... Imáel, ven aquí. Imáel, ven aquí un momento. Imáel, tío. Imáel, serio. Ven que dejo caer el vaso y te voy a dar un escobazo, ¿eh? Imáel, ahora de te suelto. Imáel. Imáel, ven aquí ahora mismo. Imáel, como tenga que tirar el vaso y darte con la escoba en la cabeza. Imáel, coge el puto vaso. Pero para qué le acoge yo el vaso. Dame una razón. ¿Para qué quiero yo coger un vaso? Que no lo entiendo, vamos. Imáel, no me lo puedo estar creyendo esto, tío. Imáel, vamos a tener un problema serio después de esto, ¿eh? Imáel, te doy cinco segundos. Pero para qué te pone a jugar con tontería, Isa. Imáel, ¿tú me lo estás contando esto en serio? ¿Para qué te pone a jugar con tontería? Imáel, ¿tú me estás contando esto en serio? ¿Tú qué haces con un vaso y un palo? Imáel, mírame. ¿Tú me estás diciendo esto en serio? ¿Tú me estás diciendo que me estás trolleando a la puta vida? Coge el vaso. ¿Para qué has hecho esto? Imáel, me voy a ir de casa. Explícamelo, por favor. Imáel, me voy de casa. Cógeme el vaso. Imáel, me voy a ir de... Imáel, ven aquí un momento. Ven aquí y mírame. Me voy de casa. No, no, es que me voy de casa. Ahora sí que sí, no. Escucha una cosa. Ahora sí que sí, ahora lo supe. Porque es que no quieres salir más en un maldito video. Porque te vas a cachonear de quien yo sé. ¿Te estás enterando? Imáel, ¿te estás enterando? Sí. El reto era ver si tú caías. Y has caído. El que vas a caer es tú, pero a 100 metros sobre el cielo vas a caer. Tú sabes lo que es irse a la mierda. Por ahí te vas a ir tú. Me voy a ir para no volver. Y se marchó. Y a su barco le llamó mascarilla. No, no lo puedo creer. Es que no te lo puedo creer. Bueno, espero que os haya gustado. Al final he conseguido quedarme con la isla. Hasta el próximo video. ¿O no será conmigo? Porque desde luego yo es que no pienso animar en ningún video. O sea que hasta el próximo video solo. Porque ya es que no pienso fanismo. No pienso hacer la canela por tu culpa. Hasta luego canelones.